Hola amigos aquí les traigo un nuevo vídeo. Banqueros como carroñeros esperan que se pongan en venta las empresas públicas del estado. Una denuncia pública hecha por el asambleísta Jofre Poma. De la revolución ciudadana. Atentos sucumbíos y Ecuador. Miren lo que traman los banqueros buitres estos están a la espera que el país colapse económicamente para caerle encima. Fidel Egas dueño del banco Pichincha, dice que en este momento se debe vender el banco del Pacífico, concesionar CNT, las refinerías, las eléctricas, etc. Así lo dijo en su cuenta de redes sociales Twitter, se adjunta imagen. Ustedes saben que estos bienes son públicos, es decir del estado y son los que mayor ingreso económico dejan al país. Como se dan cuenta estos banqueros sabidos, quieren aprovecharse del momento donde el país está necesitado, para comprar estos bienes a precio de gallina enferma. Lo grave de todo esto, es que con esta gente gobierna Lenín Moreno. Así que Presidente Moreno. Si bien estamos de acuerdo en la reducción de sueldos. Pero asimismo le exigimos lo siguiente. Que se nos diga cuáles son los tenedores de bonos, deuda externa que recién pagaron. Que haya la condonación de la deuda externa. Requerimos la condonación, perdón, de las deudas del pueblo con los bancos aquí en el Ecuador, asimismo perdón de pagos de servicios de luz, teléfono, agua y otros. Todos debemos sacar al país adelante, pero los banqueros y empresarios que más tienen, más deben poner.